Antes estas y otras novedades del acontecer agropecuario uruguayo aquí en este resumen de agronoticias que continúa tras la siguiente pausa, ya volvemos. Aquí está el desarrollo de nuestras novedades de hoy. Técnicos en nutrición animal recomiendan suplementar estratégicamente al ganado de carne y leche. Pese a la disposición de gran cantidad de pasturas en predios de todo el país, estas son de baja calidad debido a la altísima hidratación, contando como consecuencia con bajo nivel de nutrientes, es decir, pasturas con un alto contenido de fibra y bajo contenido de proteína cruda. Una pastura aparentemente vigorosa no significa una pastura que suministre una correcta nutrición a los bovinos, que por su condición de rumiantes necesitan, sí, el aporte de fibras, pero también de minerales y nutrientes esenciales. Ante esta situación hemos convocado al doctor Luis Albornoz, especialista en nutrición animal y técnico asesor de suplementos Torrevieja. El tremendo caudal de agua que ha caído en estos últimos días acá en Uruguay ha repercutido en forma muy marcada en las pasturas, creando un gran volumen, pero evidentemente que la composición de ese pasto, bueno, digamos, la composición del pasto o del forraje, digamos, varía y hay muchas condiciones por las cuales varía, sea por el tipo de suelo, sea la especie de forraje que estemos hablando, no es lo mismo la composición de una leguminosa que la composición de una gramínea, y fundamentalmente también varía por el clima, no es lo mismo la composición de un forraje en climas de seca que en climas de inmensas lluvias, como han caído en estos últimos días aquí en la región, en la zona, ¿no? Cuando hablamos de bovinos, hablamos de bovinos en general, no solamente los de carne, sino también los de leche, y allí es donde habría que diferenciar a la hora del manejo, simplemente. Claro, digamos, la característica del bovino es que su sistema digestivo varía con el sistema digestivo de otros tipos de animales, como los monogástricos y como puede ser el hombre inclusive, ¿no? El bovino al ser, repito, un rumiante que tiene preestómago y un estómago verdadero, o cuatro preestómago como se lo quiera llamar, tiene capacidades o ventajas que son las de poder transformar el pasto, el forraje en alimentos, en carne, en leche, lana, y también transformar el nitrógeno no proteico en proteína, sea tanto en ganado lechero como en ganado de carne, que esa era la pregunta que usted le realizaba, ¿no? ¿Cuál es el suplemento ideal, adecuado, tanto para ganadería de carne como de leche? Bueno, todos los suplementos son buenos en la medida que se ajusten a la dieta y se realicen adecuadamente. Pienso que no hay una sola receta, una sola recomendación, habrían que ver los lugares o lo que tenga el animal para alimentarse, pero pienso que fundamentalmente la suplementación en base a proteínas, sea tanto proteína verdadera como nitrógeno no proteico, debe ser una buena cosa en estos momentos, como también la suplementación mineral. Nosotros tenemos diversos ensayos en donde se están notando grandes ventajas en producción cuando se suplementa con un porcentaje de minerales adecuado, y cuando hablo de minerales presto especial atención al fósforo, que es tal vez el mineral más importante y el que los animales en pastoreo tienen mayor carencia en nuestro país. Máxime, esa mayor carencia la hablo en épocas normales, pero Máxime ahora donde el pasto, por las inmensas lluvias que han caído, es pobre en este mineral en particular.